tú tenías que salir no tú tenías que apuntarte al vídeo yo contigo tenemos una intrusa no le podemos hacer nada se ha querido con el vídeo y se ha querido con el vídeo así que nada aquí tenemos a nuestra vida la puerta hola a todos chicos y chicas bienvenido y bienvenidas un día más al canal como veis la señora puerta tiene cabida también en el canal sí así que la aceptamos un fuerte aplauso que con ustedes que no me hace gracia estar en el fondo pero bueno en fin como no estás suscrito te dejamos que vean las cosillas y un poco tras la cámara en fin detrás de la cámara estáis vosotros y seguro que el vídeo de hoy estáis segurísima que os encanta porque es de los vídeos más vistos sí bombones de todo tipo de toda clase de todo el mundo vámonos con el número 40 de productos terminados dios que vamos a terminar por el cual o sea vamos a terminar por el 41 bueno aunque cuando yo grabé el 41 la mejor estamos en fin que vamos con el 40 que nos toca ahora así que nada como siempre mi punto de vista cómo me han funcionado si me han gustado si no me han gustado opiniones mías personales e intransferibles quiero decir que a mí me va a llamar un producto no que decir que a vosotros vayáis bien mal en fin ya me entendéis estas cosas así que nada vamos a coger agua café refresco zoom es mejor guau guau lo que queráis coger los de la realísima gana porque la bolsa no está llena del tú pero porque aportan las cosas así que nada vamos a comenzar y ahora sí que si el vídeo en 3 2 1 dentro vídeo bueno buenas zonas he sacado todos los productos aquí y ahora van a la bolsa efecto contrario que suelo hacer pero bueno vamos a encontrarnos de todos críticas no críticas etcétera arrancamos con el primer bote de gel de baño que raro esto un bote de gel de baño un producto terminado de flor no es normal es de glicerina de deli plus ya sabéis lo uso para las manos para el cuerpo yo no puedo usarlo en eco no lo suelo usar para la ducha en fin que lo usamos para las manos va bien a modificación este tiene poner que esperar a la piel grasa a mí mis manos se me han resecado últimamente usando este producto de hecho esto al final lo he terminado poniendo en el cuarto de baño de aquí de fuera donde el que más usado en eco así que nada volveré a repetirlo pues sí o pues no ahora mismo tengo cuando comprar de creo y compré dos y uno para las manos del cuarto baño donde yo me solaba las manos ya hablaremos de gel de oliva de club y que hay sorpresilla vale así que nada volveré a comprarlo pues no sé si deciros que sí o no porque al fin y al cabo ahora mismo que mi mano están resecándose con una facilidad bien que no sé si es por el agérico alcohólico que ya tardó en hacer ese efecto mía en mis manos lo que pasa pero bien vale no vamos mal siguiente producto es un producto que es como purín y silvestre y silvestre ese silvestre o como tono y hierro y como de la realísima ganarías el champú de manzana verde de genial de acuerdo pone que aporta brillo fuerza y vitalidad al cabello el ph neutro y ahora os digo cositas de este champú vale me ha gustado sí a cien por cien no literalmente vamos a ver me limpiaba bastante bien si es verdad que el segundo componente de su insi es un sulfato y ahí yo en este tipo de productos suelo tener un poquito de problemas pero por mi tipo de piel vale mi dermatólogo de siempre de toda la vida y siempre me he dicho que los sulfatos y las pieles atópicas son muy enemigas de hecho suelen ser muy enemigas y además de atópicas son reactivas quien la tira así la meta entonces qué pasa su segundo componente como decía en el índice es un sulfato literalmente el sodio un laurel sulfate entonces me gusta como huele de escándalo me gusta como limpia de escándalo pero el problema para yo probarlo lo use cinco lavados seguidos y no me refiero a hoy mañana y pasado es decir los cinco primeros lavados que dice después de empezar este champú como champú de primera lavada lo recomiendo muchísimo ojo si tenéis el pelo teñido porque se va el tinte de antes o sea más rápido de la cuenta eso ahí de entrada la raíz me la limpiaba si me levantaba el cuero cabelludo también ahí es donde viene el pelo pero no me dio las puntas no me los terminaba de resecar pero yo creo que con un uso más continuado si lo he seguido gastando por supuesto para después de usar este champú he usado siempre una mascarilla detrás siempre llámese de revuel llámese la de algar si era la delgar del mercado una ya me queda súper tranquila vale la que fuera daba igual porque me terminaba resecando a largo plazo los medios y las puntas vale entonces yo lo que hacía era que me usaba primera lavada con este después usaba el deseo y automáticamente detrás la mascarilla vale no porque el deseo me resecara pero este si resecaba entonces iba bien y el cuero cabelludo a los cinco lavados empecé a notar como cierta descamación y era por los sulfatos vale que es lo que le suele pasar mi cuero cabelludo con los champús que contienen sulfato es una pena porque genial yo lo recuerdo desde que era bebé o sea desde que era chiquitita me funcionaba muy bien de hecho yo me lavo el pelo con el de huevo de toda la vida y estaba súper guay pero ahora mi piel pues ya sabéis cómo está y en plan reverde sin causa así que pues volveré a comprarlo no lo sé vale también el cuero cabelludo aparte ya también hay que tener en cuenta que necesidad tenga mi piel y esas cositas es una pena me gusta mucho pero al fin que ahora vamos a hacer vamos con otra cosita de un agua de colonia fresca de deli plus esta de bebé tengo que decir que cuando yo compré esta había dos vale en mi mercado no había dos estaba esta y había otra y una me gustaba más el olor que la otra en fin esta es la que me gustaba más el olor que costaba un poquito más cara y de hecho la primera que va es que lo compré lo compré en formato pequeñito y este bote durante mucho tiempo ha estado rellenándose para echarle colonia a los pequeños vale para no tener que estas botas y traca el caso enseña los dos son los dos formatos que hay o había de acuerdo huele muy bien problema que a mí esto se me ha disipado los sale a iros de paseo literalmente entonces no sé si es que realmente se le ha ido lo lo que se le ha disipado o que olía como el resto de componentes que tiene la fórmula vale ahí tengo yo ahí esa pequeña duda volver a comprarla no vale porque tampoco es que no le dure muchísimo a ellos en la ropa y no sé tengo la favorita de los pequeños y después os la enseñaré pero ya sabéis dos productos terminados este no repetiré es un super alegría realmente pero no no creo que repita con ella la tengo recién terminada o sea yo he terminado esto echando en el cubo de la fregona para ver si ambientaba algo dolor pero no perduraba el olor ni de broma siguiente producto que sale y sale rando es una cuchilla yo voy a hablar una otra vez de ella desde el club estas son las que son un poquito más caras vale son súper ergonómica cabezal flexible para la parte de atrás de la mira se adapta súper bien estamos en la zona rugosa vale no tengo nada más que decir tiene tres hojas corta muy bien no se lleva la carne por delante y la recomiendo siempre vale muchas veces en este tipo de cosas sí vale son desechadas pero yo prefiero invertir un poquito más y no tenéis que correr ningún tipo de riesgo siguiente producto que voy a mostrar es mostrarnos flor vamos bien siguiente producto es este champú de 100 es el clásico que contiene provitamina este en su día os dije que era un clon de pantem pro v el olor es casi clava casi casi se diferencian mínimamente la formulación son laboratorios distintos totalmente pero las fórmulas son muy similares entonces yo creo que esta marca que limita al pantem pro v lo ha conseguido no lo puedo decir os digo porque a mí me gustaba mucho porque el de pantem pro v sabéis que me da más reacción de hecho hay un vídeo de productos terminadores que aparecen de pelo rizado y ese fue la leche por medio un petate en el cuero cabelludo de la leche y este número estaba haciendo error no me lo hace de primera a largo plazo me la montó y bien montado lo digo en serio así que es una pena porque ahora lo de este producto me gusta mucho más que el de pantem pro v la fórmula en teoría también me gusta porque si es verdad que me limpiaba muy bien local al tema de la raíz los medios de las puntas no me lo resecaba pero si me hace reacción en el cuero cabelludo contigo en fin no volveré a repetirlo pero por eso a mí me ha dado reacción en el cuero cabelludo y es verdad que tener el cuero cabelludo con escamaza y con pupita y cosas de esas muchas veces muy desagradable así que nada no creo que a nadie le guste todo se ha dicho random cajita de tisuda sale 150 unidades de una capa ya sabe dónde está en el otro la mesa lo cogemos mogos sobre todo y ni con una que están ahora con mocos siguiente producto otro producto favorito que las tres están limpiadoras con espumas faciales desde el club limpian y follan y hidratan a ver a mí que me limpia y me folia vale el tipo de hidratación un poco raro y va siendo una toallita la uso como toallitas desmaquillantes yo esto grifo agua traca atrás aclarado y zumbado eso es la limpieza más rápida que yo me hago de la cara si quiero usar una toallita así que nada obviamente después el tratamiento porque a mí me resecan un poquito pero como yo cuando me desmaquillo después voy con la hidratante de atrás no tengo problema sin que repetición sí siguiente producto que sale por aquí es el micado de damas de noche de aura esto a mí me relaja y olvídate del olor lavanda me refiero al al olor vale entonces súper recomendado me explico tengo que probar yo le expliqué en las adquisiciones tengo que probar de frutos rojos que todavía no lo he gastado del cuarto baño me da una pena que hasta el de o sea tira el de océano es de brisa marina océano el que tengo en el cuarto baño bastial este si lo tengo repuesto pero no puesto lo tengo comprado pero no puesto en el cabecero de mi cama no sé no tengo remedio huele súper bien ya os dije que mi habitación a ver no es que sea el palacio de buckingham no es que sea tan grande como el salón pero donde yo quiero que me vuelan a dar más de noche en mi lado de la cama a mí ya el resto me da un poco igual más que nada un olor que a mí que a mí me transmite tranquilidad ya sabéis qué pasa yo cuando era pequeña en mi habitación daba una terraza y misma mis padres tienen una dama de noche y un jazmín todos son dolores que a mí me calman me tranquilizan mucho de ahí lo de la dama de noche vale es un olor que a mí me gusta mucho además me recuerda muchísimo a la infancia repuesto si me gusta sí pero ya os digo me gustaría que hubiera este olor en este grado de perfume de fragancia de todo en el ambientado de enchufe pero los que aguante no si en fin que he repetido con él que he repetido en fin siguiente producto que sale por aquí estoy mirando para acá porque normalmente la cámara está aquí no ahí la tengo ahí aquí está la cámara aquí la estoy tocando en fin el siguiente producto es un aceite para niños y bebés recién nacidos de ya ya este venía con un con una crema con un tarrito de cambio de pañal súper buena de ella ya lo digo en serio y me gusta este aceite vale si es verdad que contiene parafina líquida de hecho en el incis es su primer componente la parafina líquida pero curiosamente para tener el incis o sea en el lugar que tiene la parafina líquida mi piel la siento bien este aceite huele muy bien me gusta mucho y no descarto volver a repetir con él así que sí como cosas de ya ya qué cosa más rara entonces ha dicho pues nada no creo no sé quiero probar ahora otro aceite que eso va a ser operación kamikaze vale ya os lo digo de antemano pero bueno este aceite si se me ha gustado de hecho ha sido un descubrimiento junto con el de hago fardel que no tiene parafina líquida este os digo que sí y me gusta y no tiene parafina líquida me está gustando más que de ellos siguiente producto es una militar ya de una máscara de pestañas en la on the rise de nyx y es una máscara que da volumen yo he sentido que me aporta volumen que me pone la con la que me peina la pestaña bastante bien que no la deje en su sitio sin ser una cosa de que me curva excesivamente me la largue y no descarto repetir con ella también os digo better than sex en máscara de nyx en máscara que nyx perdonad y también me gusta lo mismo vale el gupillón es de silicona vale mira como tengo la zona blanca voy a aprovechar ahí es que me recuerda mucho al gupillón de la verdad sex vale coge muy bien las pestañas y a modo curiosidad os diré una cosa es una máscara pestañas que yo creo que no es para me mato por ella pero porque hace eso da volumen y ya os comenté que a mí eso de que más la pestaña me la curva para arriba me encanta no hace ese efecto realmente pero para diario me gusta muchísimo también os digo que no voy a gastar lo que cuesta esta máscara en tamaño grande teniendo otra que cuestan bastante menos y hacen el mismo efecto básicamente entonces si tengo que elegir entre este la vez de hacer por ser son por ser procesos los que estás pensando yo pues me tiraría directamente por el por esta por el dinero vale si tengo que hacerlo la vez de dan sex pues si vale no está mal más o menos según pille vale pero realmente yo sabéis que no soy de ni de alta gama ni de gama media para mí ni por ejemplo una gama media entonces me voy a tirar siempre a por la apola ese o por la cadril a la la gandor para las princes van a ser por defecto voy a tirarme para ella entonces que me la regalan bienvenida porque una máscara que me ha gustado si para una pestaña normal y natural pues sí pues me ha gustado un segundo que me tiró la gamba vale ya está vale que no se ha parado vale ya os vale esto no lo voy a cortar ni hacer nada que lo sepáis para que luego veáis de atrás de las cámaras que pasa siguiente producto un amor incondicional gelma podimir de la toja el de aguacate si huele que da gloria deja la piel que da gloria repetiré con él pues si no es imprescindible vale quiero decir no antes tengo que estar en mi baño urgentemente todos los días pero el primer gel de baño de la toja que no me da ningún tipo de problema últimamente así que pues chaval ya me has conquistado básicamente deja la piel muy suavita sin necesidad de crema sí 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 me gusta me gusta siguiente producto es el que se ha caído y ahora sí tengo que parar porque si no es que no llego no llego y ahora sí le para perdonar corazones se me ha caído este producto y lo enseño acepta corporal de johnson me gusta como como huele contiene parafina líquida 1 euro 50 300 mililitros no lo veo mal de precio la verdad y yo realmente no necesito un bote grande de aceite corporal me explico yo no me uso el aceite corporal todos los días y yo no puedo usar aceites corporales a cantidades o sea cantidad en todo el cuerpo porque madre mía el pifo yo me puedo montar cuando lo uso cuando yo que tengo la piel más seca o algo así si lo uso tengo que decir que yo me jabono me aclaro dentro de la ducha me aplico una pequeña cantidad en brazos y piernas exclusivamente vale brazos y piernas exclusivamente y después me he hecho agua por encima posee un exceso de producto masivo como digo yo muchas veces son muy bestia que se vaya por el desagüe luego ya se hago la ducha y me limpio toquecitos tal y cual lo sustituye el sustituto de la crema hidratante vale así que yo es que aceite y crema no puedo literalmente y no va mal pone que hidrata hasta 10 veces más yo eso de 10 veces más no lo noto vale pero en fin que sí que me gusta y tengo mis favoritos y ese por ejemplo es como los más de los más antiguos digamos de otra forma pero sí me gusta y puede que repita con él producto veis este durante de deodorante no veis este desodorante pone piel sensible es de uñas ojo cuidado con él sí o la puede liar muy parda os explico la situación vale yo lo deseo de rolo realmente me prefiero los sprays antes que los rolón pero de vez en cuando tengo rolón en verano sobre todo suelo evitarlos pero algunos que otros caen pone que no contiene ni alcohol ni mineralada lumbre su durabilidad son 24 horas y está testado dermatológicamente en la vez por una persona con piel atópica reactiva corazones os digo que no este es el causante este producto es el causante como lo escucháis de que haya tenido que posponer bastante la prueba del gel de baño de crowe para poder hablaros de él en el producto en el vídeo anterior de adquisiciones porque la parte de abajo de la perdona de la axila me la he hecho polvo literalmente polvo vamos a ver yo prefiero los de salón del spray porque yo hago la pulverización control el producto y fuera yo con esto me lo iba a hacerme así y la lío parda de manera que conectar con el calor esto va abajo toda esta parte de aquí os lo digo en serio no lo enseño porque me da vergüenza literalmente se me llenó de pupa no roncha pupa monumental donde está la piel sensible a razones porque yo no lo veo en la gracia no menos mal que estoy hablando con el dermatólogo me dice oye flor algún producto se ve miramos donde están del rolón de tal prueba cambia de desodorante pero no te vaya a los del rolón vete a uno que tú sabes que no te da problema me fui al de avena de grow y dejé de echármelo dejaron de salirme a la culpa no lo voy a tirar no me echaba más otra vez las pupas a lo bonzo a mí este producto no me ha funcionado yo no puedo recomendar una cosa que me hace este tipo de reacción espero que lo entendáis pero yo me he quedado flipando si a una piel sensible y hace eso menos mal no llegas a la fórmula para la piel sensible que tenía te quema la piel directamente no se me ha dejado un poco loca olía muy bien la verdad de hecho huele bien pero para que me sirve un tesorante que más en la efectividad que me va bien que huele bien si lo que me hace polvo la piel es monumental he pensado incluso en hacer que lo que queda es que da miedo es que son desagradables de ver las pupas de hecho ha habido una temporada que es menos mal que ha sido cuando empezaba a llegar bueno empezó a llegar que no era verano porque yo no me podía echar ningún tipo de desodorante voy a ir a directamente cristalmina o sea que también a la clore de disidina que la cristalmina pulverizármela directamente de las pupas que me habían salido a mí ya el dermatólogo dios de mi vida que has echado ahí y mi amiga la dermatóloga como me lo dio dijo flo pero que el tesorante te ha liado esto por dios en fin un cagón siguiente producto y uno de mis favoritos ya es la crema facial de ya ya zoom esta es la antioxidante con vitamina c que contiene factor de protección 50 uvb y uva y me gusta muchísimo vale pone gas para todo tipo de pieles y de edades yo lo uso en protección solar invierno verano da igual a ver esta va siempre en verano va esta junto con la sensibilidad van de grande de galner vamos bien de garnier vale favorita favoritísima en invierno sea verdad que nosotros dirá mucho de ellas sólo tiras de llamar en verano pero se me ha gastado ahora a ver si se empieza en verano al final de verano pues yo la termino y ya está no lo voy a dejar abandonar no pobrecita ella lástima en fin siguiente producto a un contorno de ojo de mercadona este es de ácido hialurónico yo tengo una cosa me estáis viendo las ojeras no tengo lo que decir que quiero decir con esto parte de hidratación de la zona me parece perfecto por el ácido hialurónico no esperéis que os quite la ojera porque no es que no la inmuta no es que se difumina un poco no hace nada de eso vale solamente hidrata tenía ganas de tener un contorno de ojos que se centrará más en el tema de la hidratación que en otra cosa y cogí este es súper louco vale no llegan no sé si a un euro o dos euros o algo así pero para hidratar y para hidratar a mí desde luego es lo que quería y me funciona de escándalo ahora si me tiro la temporada con un contorno de ojos que solamente me hidrata obviamente me ojera hola qué tal vale está está lo diré está con el correcto y fijaros la bolsa vale está aquí metía o sea que la bolsa ni la desinflama ni nada como por ejemplo el contorno de simila que si no está con la desinflama así que lo repito de vez en cuando pero por eso porque no te la hace una más seca o tal y uso ese siguiente de hecho ese si lo repito lo repito para por las noches básicamente siguiente producto es de ya ya y este le queda un culo pero me niego a gastarlo es el gel la crema de dulce de cocoa butter de ya ya es un formato de viaje los geles de ya ya me gustan todo vale ninguno me ha dado problema este literalmente es el olor no puedo con él no me conforma todo viaje compré varios para recalarlo y yo me quedé con uno por probarlo que la verdad que me ha empezado el olor prefiero el de galletas y el lado de vainilla y ese me viene largo vale ese me resulta demasiado más cargante no si no siguiente producto de me recadona y este si me gusta es un gel corporal que limpia calma la piel y contiene aguacate y caléndula este es el gel de baño que estamos usando ahora mismo los pequeños si lo tengo repuesto y luego estamos usando me gusta bastante bueno me gusta bastante bien normal si es un gel que no le reseca le va bastante bien y está a pie de calle a ver a pie de calle también está el de corin de fal que sigue siendo el de mi cabecera a mí ya sabéis que corin de fal y mustela me conquistaron corin de fal en el tono loco y mustela un poco como si fuera alta rama bueno en fin cosas mías y chomilas mías pero este lo probé y me gustó yo dije bueno mira probar este a ver qué sale a ver cómo va la pesca y oye sorpresa bien la ha ido bien no les reseca tampoco que he hecho yo aquí una cantidad de indigentes a los dos pero yo he dicho que raro que a ellos le está yendo bien pues yo le llevo a la ducha a ver qué pasa con mi rollo oye pues divino de la muerte a mi piel le gustaba también así que nada mercadona lo tengo como que muchísimo más cerca que cualquier primo así que voy a moverme entre este y el de corin de fal a ella va la historia corin de fal son tres euros esto es un 80 vamos a ver de vale no hay más si me pillas de corin de fal pues corin de fal y si me pillas este pues este según vaya viendo vale más sorprendido yo digo gratamente por lo que esperaba pero guay guay chachiquirulí siguiente producto ya sabéis que uno de mis favoritos el gel de lavado facial suave de salvia de green pharmacy limpia muy bien no reseca y está indicado para las pieles con irritaciones o propensas a las irritaciones vale el el único de green pharmacy de limpiador facial que no me da problema a ver no hay problema que no siento que me resequen la piel tampoco me da aquí un problema aquí de ríete después de lo que voy con todo el desodorante vale que eso te lo hacen en la cara yo digo yo que no salís de casa ni en broma el de creo que el otro aloe vera lo probé que fue el primero que probé y me tiró un poco para atrás vale yo no sé qué pasó últimamente con los aloe vera no sé si es que a la hora de meterlo en la fórmula de los cosméticos mi piel reacciona con lo que lo trabaje o no lo sé pero no me terminó de gustar me limpiaba pero digamos que me limpiaba excesivamente ya sabéis por dónde voy a que sí puede ser el problema que tenía con este no este me siento la piel limpia fresca no me irrita no me reseca en exceso yo la limpiadora yo si me limpio la cara después va un hidratante sí o sí no hay más me puedo saltar el tónico pero el hidratante no así que ya sabéis en mi limpiador facial de cabecera cuesta dos euros y son 270 mililitros que tenéis para daros lavado un rato también os lo digo estoy mirando porque tengo que hacer una crítica y un poco bestia pero no sé tampoco más de la crítica hasta sangre y me va a doler hacer sangre pero tengo vamos a ver os pongo en situación confinamiento españa marzo tenemos cerrado vale a no a nuevo n con uno de los dos creo que fue único se le irrita el culete como le puede pasar a cualquier hijo de vecino qué pasa que yo para esos casos cuando ellos hacen caquita siempre tengo un cuenquecito con agua o sea sólo con agua calentita y le lavo el culete pero tienen el culete irritado no le he hecho un gel normal para el culete sólo usar los alimentos y en este caso el de colín de faro vale uso el elemento de colín de faro esto no me puede faltar en mi casa lo digo en serio es la leche si queréis una limpieza de la zona del culito suave para un bebé esto os lo súper recomiendo este bote está metido en una bolsa y no está terminado vale os digo el porqué yo el bote anterior a este lo compré cuando nació no perdona cuando en eco tenía tres meses en eco tiene ya dos años y duran un montón pero con muy poquita cantidad dura la vida vale de hecho se le está el culo y como estoy diciendo para la redundancia se limpia el culito con esto y no le hace absolutamente daño me imaginaros la piel y rita le metéis algo con jabón obviamente la puede irritar más yo como lo primero la primera vez me gustó se acabó el bote se le volvió a irritar en eco confinamiento no hay primor carrefour abierto lo veo lo cojo yo no sé si es que la marca bio orgánica él no sé por dónde va la historia es más sensible o qué pero este lo compré en carrefour y me da la impresión de que este tipo de productos sobre todo el de colín de faro no se en vez de los o sea no se le tiran mucho de ellos la gente no suelen hacer ofertas del 3x2 y cosas así por lo menos yo desde que tengo en eco si había alguno no me he enterado y mira que en mi casa la publicidad sirve la vuelta al móvil o flipar si no tienen mucha salida los productos los ponen en la venta pero este que no ha durado o sea me da por pensar que o los llevaba allí desde 20 no sabes cuando o es que han tenido un mal almacenamiento en carrefour de este tipo de productos no vamos a entrar vale voy a aprovechar para no hacer tanta sangre porque lo que había grabado antes era la leche entonces vosotros y yo que no se entere nadie yo he visto cosas que quien haya trabajado en ese sitio ya sabe por dónde van a tirar así que yo ahí lo dejo el caso esto tampoco es una cosa que es muy interesante para el caso ha estado guardado en el mismo sitio que estuvo el anterior el anterior bote a éste lo compré en el negocio en el 2008 2008 julio lo pude comprar en octubre y octubre noviembre del 2018 vale que fue su primera habitación que no fue de culete fue en la parte de los de la bolsita ya me entendéis me duró hasta enero de este año imaginaros la durabilidad que tiene este tipo de producto en la leche también es muy sensible vamos a ver una especie de aceite este lo cumplí en marzo y lo he retirado ahora y si estaba ahí diciendo el flow ve gastándolo porque es que digo que se va a poner malo no se va huele a rancio literalmente mirar lo que le ha salido vale por ahí es un producto que a mí me gusta muchísimo ya sabéis la marca me encanta el producto me vuelve loca porque es que es súper súper respetuoso con el culete de los niños cuando están súper irritados creo que incluso para una persona adulta le puede venir muy bien de lavarse el culete por el tema de la espuma y eso que sabes que suelen resecar y suelen dañar un poquito pero que se haya puesto así ya las fórmulas ha descompuesto literalmente antes de tiempo no hace vamos si estoy hablando de octubre noviembre del 2018 y aguantado hasta enero diciembre enero de este año fijaros se aguantaba aguantó un año y pico y este no ha llegado ni al año y la caducidad es que lo ha venido bien y no yo creo que el almacenamiento que se le ha hecho allí y punto lo tenía allí dando vueltas porque me daba vergüenza pero en fin es una pena es un producto que volver a repetir con él sí pero no lo voy a comprar en en carrefour porque este vamos a dejar puntos suspensivos ahí vale dejar permitidme que deje puntos suspensivos y los que me conozcáis y demás ya sabéis cómo es la historia una marca en la que yo confío plenamente también os digo una cosa es que yo me he dado cuenta de que este tipo de productos no tienen mucha rotación en carrefour igual que os digo por ejemplo los pañales las toallitas los limpiadores algunos otros sí de la marca de ellos pero este en carrefour no le he visto yo mucha rotación no sé si quizás llevaba bastante tiempo allí y si ya sabéis lo que pasa en carrefour la gente coge abre el tapón lo huele ya empieza el tiempo de caducidad este producto esto puede ser que haya sido alguna cosa de esas en fin pero me gusta la marca me gusta y todavía no he probado nadie con la niña para que no me gusta pero en fin tengo que decir eso que ha pasado pero tengo que decir también que cuando lo compro en primo no tiene ningún problema en carrefour sí siguiente de producto y me encanta cuantita de oro en la colonia que aguantará lo que no hay en los escritos de los pitufos ahora mismo la colonia cabecera de los niños tengo que decir que ahora mismo no estamos usando gotitas de oro porque tenía un botón de enanas y quiero gastarlo pero ya la tengo repuesta vale es que huele queda gloria en este caso es la agua de colonia suave fragancia baja en alcohol 750 mililitros quiero que de la otra puede durar incluso más de los otros no sé a mí yo le pregunto a las muchachas de la guarda de mis niños a mí me mandaron la foto de esta yo dije yo quiero esta y fui a por esta y le esté esta y ahora el problema que tengo que no las narices se acostumbran a los olores y yo creo que la mía digo que ya no huele es que no que no huela es que ya se ha hecho este es que me he hecho hasta yo colonia de esta que queréis que os diga corazones así que súper favorita del año para ser una colonia que yo decía es de nuestro abuelo oye perdona si decen que los abuelos tenían razón en nuestra época y la abuela por algo sería puesta colonia ahí vamos siguiente producto ya vamos terminando es el agua de avena de dermis de del y blue me gusta muchísimo refresca la piel me calma la piel no la suelo usar en verano o sea perdón no la suelo usar en invierno la uso en verano la tengo en la mesita por la noche me voy refrescando porque que calor hasta aquí por las noches dios esto es una tortura china y a modo de tónico también la he gastado a modo de tónico vale tampoco quiero tenerla mucho tiempo aquí esto aquí no allí hay en fin ya me entendéis súper wey si tengo que mojar el pincel porque quiero más intensidad en una sombra lo mojo con esto refrescarme la cara me he hecho con esto que es lo que lo usa de tónico por lo uso de tónico a ver pone que carme y tonifica flor valga la redundancia así que nada me gusta pero si es verdad que en invierno no no la suelo usar así que no la voy a coger pero por eso quien se va a refrescar la cara ahora que hace frío por nadie a modo de tónico puedo usarlo pues por supuesto entonces tónico tengo otro bueno corazones después de esta pequeña interrupción ahora llamaré terminamos salimos con el último producto y en este caso es la laca la nueva laca de del y plus que se llama pro fix laca fuerte número 3 como sabéis aquí del y plus o sea del y plus mercadona también las fórmulas éstas a ver yo siempre he tenido la laca yo no soy persona de la que todos los días vale aquí salen cosas ya yo creo que más o menos podéis ver cómo van las cosas que suelo usar de diario y cuáles no vale entonces la laca no es una cosa que usa no sé es que me haga una coleta y es por el tema de cogerme los agualillos que tampoco me los cojo siempre pero en fin esta laca me gusta tiene un pro y un contra si queréis el efecto la que espero pelo húmedo la ni a la vaca vamos de escándalo teta teta pero no con esta ese efecto no lo hace con esto os lo digo porque a mí por ejemplo me gusta cuando me echo laca al echármela se queda muy pegajoso muy compacto y se queda el pelo brilloso aquí todo pillado y va bien pero si es verdad que cuando probé esta laca y me dejó el pelo tan natural a la hora de cogerme la boleta y hacerme más o menos el efecto de la otra sin dejarme el pelo tan sobrecargado digámoslo así me gustó mucho es decir de una fijación muy 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 sutil normal quería probarla con el pelo rizado a ver qué tal se comportaba si me ha dado tiempo no y ahí viene el pelo a ver digo con el pelo rizado porque por ejemplo con la de nelly me deja el pelo como muy compacto no se ve un pelo no se ve el rizo natural vale este término de la casa y luego como si se quedara muy natural entonces el fifí es decir por dónde sale el producto de acuerdo se ha obstruido entonces ya no salía de hecho la la que está por aquí no está terminar porque está por aquí sí que sí que se queda esta parte de aquí entonces por el gas para todo tipo de cabellas la fuerza 3 contiene alcor danas buta buta no buta no pues ahí vamos no me hagáis caso a esta hora que estoy ya que no sé qué tengo que hacer repetiré con ella no por el tema ese vale no voy a gastar mi dinero aunque cueste barata porque para que te haga desperdicio la mitad del producto pues no y un efecto natural si me gusta pero es que he comprado un bote de estos para que se hagan pulverizados así y no sé tiene eso tiene su pro tiene su contra no sabré decirlo realmente si repetiré con ella o no pero ya os digo el término en la terminación de el pelo en su sitio a modo natural lo hace de escándalo lo hace de escándalo no te lo deja no te lo deja compacto vale que es lo que le pasaba a la de nelly pero claro quería verla con rizo pero si es que no me ha dado tiempo ni a rizarme el pelo tía vamos a ver tú y yo no se hacemos a las pasas en algún plazo vale vamos a estar tú y yo en negociaciones a ver por dónde va la historia te parece bien así que nada bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de productos terminados número 40 por pantalla aparecerá correo e irán por algún lado de por aquí para que me sigáis como me escribáis de la gana abajito también la información también los vaya a tener junto con una leve descripción de este vídeo desastre me llamarlo así la señora puerta que dice que vale que se va a suscribir que va a darle aquí abajo creo que aquí abajo si no hay abajo todo igual creo que aquí al botón de suscribirse y a la campanita con la opción de todas para que youtube la avise cada vez que diga de grabar que ella quiere ver todos los vídeos desde donde lo está viendo ahora mismo que le han gustado así que nada comentar luego de la gana como siempre con respeto si queréis que la familia crezca solo tenéis que compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo mientras tanto os mando un besazo enorme